No, la familia está afectada, es la familia que tiene esto, no la tienda de agarrote, es la primera necesidad, está afectada a un, la tercera es, con todo, es pesado. A base, a base, señores. Ahora, ustedes hacen un reclamo respecto a lo que se tiene, está ahí muy grande. Sí, sí, no, 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 no. ¿Cuántas veces ya se viene? Bueno, es segunda vez durante todo este año, primero fue a otro lado y es la incidencia de la misma señora, es el mismo negocio. Sí, usted cree que es la consecuencia. Sí, lo que no sabemos, cuál es el porqué, cuál es el motivo, qué se debe y el problema es que hay muchos colchones que son todos insonables y no se sabe cuál es el problema, porque ir acá al lado del río fue antes de Navidad. Ahora, ahora, en estos días, por ahora, hasta acá, nosotros realmente no sabemos cuáles, de qué, a qué dependes, por qué, no sabemos. En el mismo lugar. No tienen un plástico para tapar sus cosas adentro, estoy dito, porque siguen echando agua, diría, para que no se me logren más. Desde el primer incendio no hubo agua. Hasta las seis en punto, que ni un bombero llegaba. Gracias.